Hemos venido a ver a Mauri para que nos cuente la peluquería de esta preciosa cocker. Cuéntanos qué es lo que le vamos a hacer. Yo ya le he dicho que yo en principio no la veo muy mal, pero al parecer el cambio va a ser espectacular. Sí, sí. A ver, haremos un arreglo profesional en lo que sería la raza cocker, cocker inglés. Y ahora en estos momentos es un corte que está mantenido. Pero ahora mismo vamos a pulir todas estas zonas, resaltar más las líneas que definen las virtudes en la raza. ¿Este pelo va a ser más corto? Bueno, realmente no será mucho más corto. Lo que trataremos siempre es de emparejar los faldones, difuminar la parte corta con la larga, que no se vea un cambio de corte exacto. Perfecto. ¿Y lo vamos a bañar también? Sí, lo bañaremos con un shampoo hidratante. Después pondremos un acondicionador en lo que serían todos los faldones para que quede bien lacio. Y con la máquina de esquilar vamos a cortar solamente un tercio de la oreja para que la inserción de orejas se vea más baja. Perfecto. Pues vamos a verlo. Pues chicos, aquí nos tenéis ya terminando también el cocker negro que igualmente está quedando espectacular. Ya claro, se nota que además es el corte de un adulto, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, y esta es una perra ya adulta, aunque es muy joven, hay que destacar. Es una perra de mucha calidad y como pueden ver ya el pelo tiene un largo correspondiente para hacer un buen arreglo y marcar una silueta que le ayuda a representar más el estándar de la raza. Aquí lo que estamos ahora con esta tijera es un poco ensamblando lo que es la capa de arriba con el cuello que está más corto para así dar más naturalidad al nacimiento del pelo. Se iguala, ¿no? Sí, se iguala exactamente. Se iguala para que no se vea un escalón de otro. Me llama la atención que es bastante corto, ¿no? El pelo que le has dejado por encima de las orejas. Sí, bueno, no sé si lo comenté anteriormente, pero aquí en lo que es un tercio de la oreja le pasamos la cuchilla 10 con la máquina de esquilar para dar una mejor inserción de oreja, más baja. Lo del cocker es una virtud que tenga la oreja bien por debajo de la línea del ojo. Entonces, al rasurarlo bastante cortito, logramos esa impresión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!